El Gobierno Unidos Podemos en convenio con el Consejo Seccional de la Judicatura puso en funcionamiento el nuevo juzgado de pequeñas causas en la Comuna 8 de Villavicencio. Ofrecerle a los ciudadanos de Villavicencio en esta descongestión de la justicia en un sector como Ciudad Porfía, en esta Comuna 8, que diferentes problemas o pequeños problemas que se presentan en la comunidad puedan ser atendidos allí y no tengan los ciudadanos que desplazarse hacia el centro de Villavicencio. La jueza asignada por la rama judicial de Villavicencio para este nuevo despacho es la abogada Yuli González Celis. Es muy importante para el Distrito Judicial contar con este despacho que abrirá las puertas a los habitantes de esta localidad y le permitirá un acceso fácil a la administración de justicia. El juzgado segundo de pequeñas causas que gestiona el Gobierno Unidos Podemos estará ubicado en la Comuna 4 de Villavicencio próximamente.